Hola, buenas, soy yo de la muerte, y estamos en un nuevo episodio de Five Nights at Freddy's, en el cual no estamos en la Five, pero estamos en la Four. Vamos a intentar pasarnos la cuarta noche, por lo visto es jodida, ¿qué te pasas? El único intento que le he dado, la última vez, cuando me dejé el puñetero juego, o sea, cuando me dejé el juego la última vez, en el último vídeo, me mató prácticamente instantáneo el puñetero Foxy, o sea, la cuarta noche parece ser tremendamente jodida, con lo cual, lleve algún tiempo. Ya sabéis que cuando estoy jugando este juego, necesito un pelín más de concentración de lo habitual, ahí está Foxy, el cabrito, vente de aquí, yo creo que es suficiente. Cajita de música. Ya ha salido Foxy, se habrá cansado de nuestro flasheo constante. Ya sabéis que estoy algo más callado, como digo, porque necesito más concentración y tal y cual para hacer, por ejemplo, ¡aja! Etcétera, etcétera. Y estar atento a todo. Aquí está Foxy de nuevo, vamos a ver. ¡Ay, Foxy! Déjame encender mi linterna, por favor. ¡Oh, Foxy y su amiga, qué bien! ¡Qué pena que vayáis a ser flasheados! Muy bien, ¡vamos! Se ha quedado cerca la cajita. Se ha quedado muy, muy cerca. Y hay alguien en los conductos de ventilación, los estoy escuchando claramente. Vamos a ver... Aquí está, mi querida amiga, la que me cae más gorda de todas. Digo que es una chica porque lleva los morros pintados y todo eso Pero en verdad no tengo ni zorra De lo que es Vamos a ver, no quiero que me venga esa Cualquiera menos esa Vete de aquí Foxy de mierda Llévate a tu amiga contigo Foxy sigues ahí No te he dicho de fuera No aceptamos tu dinero aquí Tu dinero aquí no vale Foxy A ver, oh, ahí está, vale Tenemos que darnos un rato con la mascarita puesta Para evitar que no salga A ver Abre Ahí está, vale Otra vez estás ahí de nuevo, parece que esta es la noche De los Foxy, ¿por qué está ahora con cara de sorprendido Foxy 1? Ah, nunca lo sabremos Misterios de la vida Estoy escuchando al puto Niño Globo Niño Globo, no intentes joderme Es menor de edad para estar en un juego de esta clase todavía Vale, ahí está Niño Globo y ahí no hay nada Vamos a la cámara de la caja Le damos más caña Foxy sigue portándose bien Aquí no hay nada tampoco So far, so good Vale, ya va a venir alguien Venga Foxy Ahí estás Vete de aquí Le damos a la cajita de música Y rápidamente hacemos Vale, nada por aquí Vamos a ver, niño ¿Niño se ha ido? ¿Niño? What the fuck? Ahí está niño, así que uno, dos Hay que tener como cuatro segundos la máscara puesta Cuatro Si es ahí, no Estoy escuchando más cosas por ahí What the fuck, está aquí arriba esta ¿Qué hace ahí arriba? Uy, la caja ¿Qué narices hace ahí arriba? ¿En serio? ¿Es algo que aprecio? ¡Oh! ¡Mierda! Muy bien, no pasa nada Según me intento ¿Qué hacía esa ahí arriba? What the fuck, es algo en plan como el niño En plan, si te aparece esa Ya está, estás muerto La próxima vez que pongas la puta cámara What the fuck, no entiendo por qué No entiendo cómo se ha subido He mirado todo el rato Estos son hardcore shit Voy a subir la puta velocidad del What the fuck, demasiada velocidad Demasiada sensibilidad Estaba subiendo la sensibilidad del ratón Necesito sensibilidad más alta Para moverme más rápido por este juego Pero... Tal vez sea demasiada sensibilidad ¡Oh, oh! Vale, pero para eso viene que te pasas Para hacer eso Vale, ya empieza Foxy A tocarme las narices Venga Foxy, fuera de aquí Todos conocemos tu juego Primero coges Me dejas bloqueado La jodea linterna Y después te quedas ahí diciendo Hi Vale, adiós cámara ¡Hola amiga! ¿Qué tal? No me gustas nada No me gustas nada de nada Te me quedas aquí en el techo Mirando y luego me haces Ahora ha desaparecido Se fue Ya no está Lo que antes estaba Ahora no lo está Os estoy poniendo musia Os estoy comportando bien con vosotros Si vosotros me lo agradecéis Con vuestro desprecio Y mordiéndome en la cara Con dientes metálicos Vamos a ver si con un poco más de sensibilidad Pasamos la noche más agradable Foxy, ya es el momento que te vayas Vale, ya se ha ido Vamos a darle a la maquinita Oh, por favor Vete de aquí ¿Cuántas veces tengo que flashearte a ti para que te vayas? En serio, dime un número Lo haré Me da igual que sean millones No me caes nada bien, amiga Aparte de ir mal maquillada Y es un cuerpo muy esquelético para mi gusto Estás aquí ahora, ¿verdad? ¿No? Vale Por mí si te... ¡Oh, Bunny! ¿Cómo no? Bunny tiene mucho que ver aquí Estamos hablando de... La querida amiga de Foxy Y como no, viene Bunny Bunny es un envidioso Porque jamás encontró el amor Normal, Bunny No tienes cara Lo que pasa Cada vez está más cerca Foxy otra vez con cara de sorprendido Por alguna razón El jodido niño globo Está aquí ¿No? ¿No está? ¿Niño globo? Pensaba que estaba Vale, ahora sin duda Si hay alguien aquí Niño globo Y cabrona rara No estoy lo suficientemente rápido Si viene Eh... Bunny Bunny además es un cabrón Y tiene muy poco tiempo de respuesta Con lo cual Me va a matar rápidamente ¡Ja, ja! Bueno, vale No ha estado tan mal Niño globo Eh... Vale Foxy ¡Foxy! Vale, ahí está Foxy Aseguramos no de frasearlo bien esta vez Porque la próxima vez Puede ser Una muy, muy mortal Muy mortífero ¡Uy! ¿De dónde ha salido este? What the fuck Es más que he estado ahí Bastante ágil yo creo ¡Ay! Claro, este también Están todos aquí Están todos aquí What the fuck Todo Dios está aquí Dejadme darle a la puta caja de música ¡Hi! Muy bien, no puedo Alargar mucho Pero es que Quiero la jodida caja de música entera Uno Dos Tres Y cuatro Ya no debería de estar ninguno de los de aquí Son el puto Foxy Vale, nada por aquí Nada por allá Todo bien No me queda No me queda mucha linterna Que digamos Ahora Bunny Y esta está ahí Todavía Acechando Son las tres de la mañana solamente Y no me queda casi linterna Esto Esto es malo Esto es malo ¡No! Muertísimo Mierda Otro intento Venga Bunny ¡No! Lo sabía ¡Puta mierda! ¡Oh! Esta es súper intensa Puta cuarta noche Joder No quiero imaginarme la quinta Jodida Cuarta noche De los cojones No sé ¿Os he avisado? Iba a ser un vídeo un poco más largo Tenía toda la pinta además Vamos a darle a la cajita La puta cajita de la música ¿What the fuck? ¿Ya? ¿Ya están aquí? ¡No ha pasado ni un minuto! Acabo de entrar por la puerta Y me he sentado en la silla Eso es todo lo que he hecho hoy en el trabajo Y ya me están acechando Dios, pero es que la parte anterior Ha venido Freddy antiguo Freddy nuevo Freddy Su puta madre Ha venido todo el mundo Hacerme la visita Es la puta noche 4 No podéis ser tan jodidamente intensos Yo creo que es suficiente flasheo Vamos a poner aquí Y la chica ¿De dónde sale chica? Chica no venía de ningún lado ¿Y Freddy? En serio Se han juntado todos aquí en esto Dentro de una misma habitación Para hacerme la vida difícil a mí Eso supongo que será Foxy y su amiga ¿Cómo no? Ahí está la odio La odio enormemente Enormemente Acapazos Se me ha quedado aquí acechando Mientras tenía que estar Haciendo caso ¿Cómo no? Aravani Aravani Todos aquí ¿Por qué no? Son solo las 1 de la mañana Ya tienen que venir a A darme el porculo Vamos a ver quién es ese señor Efectivamente No es señor Es señora Mi amiga La toca pelotas Manny está ahí Foxy se ha ido Vale, bien Aprovechamos este momento De tranquilidad Para darle más a la cajita Esta está cerca Así que Dejemos esto puesto 1 2 3 4 Estupendo Ya no debería estar Efectivamente no está Está Foxy Cada vez está más cerca Banny Al igual que tenemos que darle A la cajita de música Y vigilar Balloon Boy Balloon Boy Balloon Boy Balloon Boy se fue No quiere rollos conmigo Balloon Boy simplemente está Relajándose Por aquí Suficiente claseo Vamos a darle a la caja de música No he sido Escribiblemente rápido Y si hubiese habido alguna Aquí me habría comido la cara Vamos a ver Sí, Foxy Hay Foxy Justo Banny Banny está ahí Balloon Boy Al parecer se ha ido Aquí está Foxy Pero no paro de escuchar A Balloon Boy A fucking Balloon Boy ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ágil estado! Pero no sé si la caja Le va a dar tiempo ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Uh! ¿Por qué poco? ¿Qué poco ha faltado? ¡Foxy! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Ese no es Foxy! ¡Tú no eres Foxy! Me pareces un zorro Intentas engañarme Balloon Boy se ha ido Pero tenemos a nuestra querida amiga aquí Al parecer el flasheo Solo funciona con Foxy Tiene toda la pinta De que el flasheo Solo funciona con Foxy Estoy escuchando a otro más Dentro de... ¡Ey! ¿Qué tal Freddy? ¿Te acuerdas? Soy yo Tu querido compañero El que tiene la misma cara que tú Y encima hay otro ahí al final ¡Venga! ¡Dos más al final! ¡Surprise, motherfucker! Vale, vale, vale Vamos a ver Tenemos que controlarlos ¡Uey! ¡Ja, ja! ¡Te pillé, amiga! Justo mientras cargaba Mi cajita de música, ¿eh? Vení a hacerme una visita de medianoche No pasa nada Tú puedes venir siempre que quieras Sabes que eres bienvenida aquí, chica Verdad no Verdad no es bienvenida Es bienvenida una mierda Bonnie ya sabemos que sale directamente Creo ¿What? ¿Cuándo se ha colado esa? En serio Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuándo se ha colado? La putilla Tengo que darle a la caja Pero sé que está Foxy al fondo Foxy plus putilla Esta noche, Dios, en serio Venga, Bunny Bunny va a saltarme a la cara En tres Dos Uno Ahí está Lo sabía, cabrón Lo sabía Fucking viejo Bunny Tienes viejas costumbres Madre mía No se para de escuchar todo el rato Los puñece Vieja chica Esa no avisa Esa no avisa Directamente aparece aquí ¡Ay! Soy vieja chica Quíreme A ver, por favor Dejadme enfocar Necesito enfocar para darle a la cajita Vale, 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 vale Si no el puto Foxy me salta en la cara ¡Uy! Cruz roja Salvando vidas Vale, nada por aquí Aquí está esta Simpática ¡Freddy! What the fuck Dos veces en una noche ¿En serio? El pesado de Foxy vale Pero tú, Freddy Creía que éramos amigos Vale Sigue ahí Quédate al final del pasillo mirándome No me importa una mierda Son las 5 de la mañana Lo voy a conseguir, Freddy ¡Ah! Estabas esperando justo que me haya la cámara para venir, ¿eh? Es un timidón Cuando quieres Cuando quieres Eres muy tímido ¡Ah! ¿Un Bonnie? What the fuck ¿De dónde había salido? Espero haberlo conseguido Espero haberlo hecho en tiempo Por favor, dejadme darle a la puta caja de música Son las 5 de la mañana Venga Ya tiene que pasar a 6 Uno Dos Tres ¡Ah! ¡Mierda! Era las 5 de la puta mañana Ya podría haberlo conseguido Joder En serio Este juego es muy poco satisfactorio Cuando coges ¡Ah! Te has tirado 5 horas A todo trapo Intentando evitarlo todo Te pones la máscara Porque piensas que está la puta En el este de la derecha Pero no Solo tenías que flashear a Foxy Para ganar En el otro por lo menos Podrías dejarlo un tiempo Y al menos Si lo dejabas un tiempo Y el otro cantaba la canción larga Pues tenías Tenías Algo de margen Pero aquí no Aquí es todo el rato Está tan lento a todo Ponte la máscara No te vamos a avisar De algunos que van a venir Pero van a venir Y tú sabes que van a venir ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya estás en esa habitación? ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola! Eso quiere decir que estás aquí No No está por ningún lado Cajita de música Puto Foxy Puto Foxy Diciéndome Freedom En la cara ¿Quién se cree que es? ¿Ramerica? No eres ramérica, Foxy Eres una puta Una puta mala ¿Tú no eras un pirata? ¡Dete por ahí, Foxy! En serio Eres un puto pirata Y ahora eres una cosa rota Ahí está tu amiga también Efectivamente Ya estás flaseado lo suficiente Tienes que estar súper atento Cuando estás dándole a la caja Eso es otra Vale, ¿Quién está aquí? Tu vieja amiga ¿De acuerdo? En verdad creo que con el sonido Directamente se puede Escuchar a esa Aunque no salga O sea, ¿sabes que está asomada? Solo porque hace Y rompe las cosas Venga, Foxy Déjame enfocarte Ya te hemos enfocado bastante ¿Veis? Ahora mismo creo que está fuera Porque se escucha Si, lo dejamos hasta que deje de escucharse Efectivamente Ya está bien Pero hay más gente Por aquí Está este Y ya está Así que con ese hay que estar muy atento Porque ya sabéis que ese nos jode Ese no nos deja usar la linterna Entonces viene Foxy Y hace ¡Freedom! No, la caja Ah, fuck Fuck, fuck, fuck Uno Dos Tres Cuatro Tengo que darle Tengo que darle Por favor, niño No salgas Quédate en tu puta casa Vale, flasheamos a Foxy Bien flasheado Vamos a ver quién está aquí Aquí está la rompecosas Y caja Vale Foxy, deja de jugar con mi linterna Por favor ¿Cuántas veces te lo tengo dicho? Ahora no es Foxy Ahora no es Bunny Lo siento Foxy Siempre te he hecho la culpa Esta sigue aquí Efectivamente Bunny ya se ha ido A meterse por este conducto Porque es un simpático Siempre se mete por ahí Estar muy atento Y tener reflejos De acero Vale, Bunny Se está aquí Y aquí está La amiga rompecosas Foxy Otra vez En el fondo del pasillo Ahí simplemente esperando Venga Ya está Suficiente flasheado Yo creo ¡Ey! Bunny No has pasado por ahí No has pasado por el conducto Tal vez sí No me acuerdo ¿Soy suficientemente rápido? Efectivamente Siempre soy suficientemente rápido ¡Ey! Chica ¿Qué tal? Tal vez en esta no haya sido Suficientemente rápido Veamos Hello No me digas Hello Dime que no estás aquí Vale No estás Este tampoco está Pero hay alguien moviéndose Por los Esos Vamos a flashear a este Pero a base de bien Porque tengo que darle Ahora una larga a la caja Una bastante larga Bueno Medio larga Pensaba que era más larga De eso A ver Nada por aquí Nada por allá Bueno sí Aquí había un niño Con un globo Pero ya está Uno Dos Tres Cuatro Niño globo Ya no está Efectivamente Caja 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 Poni en mi cara Efectivamente Te voy cogiendo El tranquillo Ya sé más o menos Hasta cuándo van a salir Y todo Pero es que hay que llevar Tanto cuidado Hay que llevar tantísimo cuidado Que es tremendamente difícil Encima hay veces Que está dando la la caja Y ellos mismos Te cierran la cámara Y tienes que ponerlo ahí En plan Hacha Súper rápido Cuatro de la mañana Parece que vamos bastante bien Suficiente flasheado Foxy Nada por aquí Nada por allá En el otro saqué una técnica Bastante rápida En este me está costando Un poco más También son más elementos Son diez Diez Robots En vez de En vez de Cuatro o cinco Como eran en el primero Es mucho más complicado Vale Aquí está Foxy De nuevo Venga Foxy No No eres Foxy Desde luego No lo eres Desde el Fucking Freddy Que no se va Hey Freddy Oh Creo que no he estado Sufientemente rápido Si He estado Sufientemente rápido Chavales Foxy Sufientemente flasheado Vamos a mirar aquí Vale Chica Oh Mierda Muerto otra vez Por favor Dámelo por bueno Dámelo por bueno Tarda aún muy poco No Vale Parecía que se había quedado pillado Pero no Mutecal Ya te he oído muchas veces A ver si está fuera la buena A ver Tengo todo esto Un poco más puesto Nada Por ahí Cargamos la cajita Hola ¿Qué tal? Ya estás ahí ¿Eh? Simpática Uh FPS ¿Qué pasa FPS? Vamos a los FPS Rápidamente Ya que está aquí en el fondo Foxy Muy bien Foxy Hecho Cajita Esta es la buena Chavales Lo presiento Tengo Ese instinto De presentar cosas Nada Vale No está Foxy Nada por aquí Todo bien Ya está por aquí Dando el porculo El niño globo Niño globo Nadie te quiere Eres el típico niño De la cian bullying De pequeño en el colegio Y ahora se dedica A intentar repartir globos A ver si alguien quiere Sus jodidos globos Pero nadie quiere Tus jodidos globos Nadie Foxy ¿Te quieres ir ya? Te he flasheado Un millón de veces What the fuck La música Se ha ido de repente ¿Quiere decir Jumpscare? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Esta ida de música? No pasa nada A menos más Que tenemos Nuestra cajita Para autoabastecernos Lo llevo todo en orden No me podéis matar Vale Ahí está El niño globo Está Aquí Y por aquí está Foxy Ah Foxy and friend Como no Querida amiga En la noche 4 Está super activa Es en plan No me voy de aquí Jamás Más en la vida Vale Niño globo no está Sigamos dándole a la caja Aquí está el niño globo Aquí está amiguita Vale Foxy está más tranquilo Esta noche Cosa que me gusta Vamos a ver Porque la próxima vez Que tenga que darle a la caja Va a ser la vez Que tengo que ponerme La máscara rápido El niño globo Va a hacerme Fuck in the anus Suficiente Este plasheado Uno Dos Tres Cuatro Niño globo no está Niña fea no está Está Bunny ahora al fondo En cambio Vamos a ver Dejadme darle Por favor Tengo que saberlo Ahora está Bunny y Foxy Flaseamos a los dos Like a motherfucker Y cajita Probablemente Bunny Me salte en la cara No Ey niño globo Uno Dos Tres Cuatro Adiós niño globo No niño globo sigue estando Niño globo ya se ha ido Ahora suele quedarle a Bunny Y a la cajita Y a todo el mundo Porque estoy escuchando Venga por favor Dejadme flasear al cabrón este Ese no es Ese es otro cabrón diferente Oh Rápidamente No te ha dado tiempo Bunny No te ha dado tiempo No te ha dado tiempo Ja ja Ey Eso ha sido una trampa Que flipas Y encima no se va No se va Me estás haciendo trampa No se va Me parece una injusticia Venga chavales Esta es la vez No se como se nos puede resistir Tantísimo A puta cuarta noche Joder La quinta No va a haber manera De pasarla Algo tengo que estar Haciendo mal Hello ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Venga Foxy Dejadme flasear Y creo que es suficiente De momento todo bien tranquilito Foxy se ha ido Ya no hay Foxy Nada por aquí Nada por allá Todo bien tranquilito Vale Vale ha cambiado la música Eso quiere decir Que hay alguien Por aquí Está Foxy Acechando Y su 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 Suficientemente flaseado Yo creo Ya se ha ido Foxy Todo tranquilo Son las una Vale ya está Foxy Aquí de nuevo Venga Foxy Venga Eh Tú no eres Foxy Eres Foxa You fucking Foxa Just in case Foxa sigue ahí Y no se va Vete Foxa No me va a malgastar Más linterna Esta cajita de música Se gasta Super follado Vale ahí está El niño rata Vale a ver Oh niño rata Que está aquí rápido Pero no he flaseado Suficiente a Foxy Vamos 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 Vale Foxy Ya está suficiente Este flaseado Contad conmigo Uno Dos Tres Cuatro Suficientemente Para que el niño se vaya Foxy no esté Y aquí tengamos otra cosa Y tengamos que darle a la caja Antes de que se folle Y ya está Foxy Aquí de nuevo Fucking Foxy Vete a dormir De una vez Se tira aquí Toda la puta noche Al igual que su amiga Descabezada No me dejan en paz Vale Foxy Se ha ido Foxy se fue Buscando el sol En la playa No hay nadie En los ventiladores Hay ventiladores Nadie se ha encendido Pero tiene que haber alguien cerca Porque se está escuchando música Hominiosa Hello Jodido niño globo Ya te has pasado por aquí Vete a tu puta casa No hay nadie aquí Sin embargo Se está escuchando Vale Foxy está aquí Dejadme enfocar a Foxy Gracias Vete fucking Foxy Esta vez se están portando bastante bien conmigo He de reconocerlo Esta es la vez que Debo de pasármela Ya de una vez Llevo un millón de intentos Es que la noche 5 Va a ser imposible Va a ser jodidamente Imposible Imposible Yo creo que ya me han dejado Como en plan Ah Que se lo pase Vamos a darle un poco De piedad Lo hemos matado Un millón de veces En esta noche Oh Freddy Que tal Venga Sáltame a la cara Lo sabía Sabía que vas a estar Ahí eres un jodido cabrón Ahora tengo que mirar Quienes son los ventiladores Al fondo está Foxy No sé Se me ha quedado Lo de los ventiladores ¿Sabes por qué tengo Un ventilador gigante en mi cara? Puede ser Conducto de ventilación No ventiladores Vale chica Uh Se me ha cerrado solo Y me ha acojonado Es una de las pocas veces Que chica Advierte que está Vale Está fuera chica Porque antes estaba el ventilador Ya no está Así que hay que hacer Ah Ah Te pillé Te pillé Guarra Si había que estar fuera Esta vez si te vas A través me han matado Vilmente Y traicioneramente Ya hay alguien más Aquí en los conductos A ver Nada por aquí Eh Cosa nueva Por allá Foxy está en el fondo Muere Fucking Foxy Son las 4 de la mañana Si no lo consigo esta vez Que me están dando Un poco de cautelilla No lo voy a conseguir jamás Muere de una fucking Best Foxy What the fuck FPS FPS No es el momento Vamos a ver ¡Ueh! A esa sí que no la he oído O sea No la he visto llegar Pero creo que lo he hecho Lo suficientemente rápido Efectivamente No me queda casi linterna Son las 4 de la mañana Todavía Veremos a ver Veremos a ver Cómo sale Encima está ahí Uno Dos Tres Cuatro Ya debería de haberte ido Efectivamente Vamos a ver Nada por ahí Nada por allá Así que puede haber alguien aquí No Cinco de la mañana Venga Por favor Esta tiene que ser la vez Esta tiene que ser la vez Porque han venido muy poco Bueno no han venido poco Han venido bastante Pero me han dejado cautelilla Me han dejado un poco de tiempo Entre uno y otro No han salido tan desegido Como las últimas veces Que Foxy sigue siendo El mismo cabrón de siempre ¡Ey! ¿Veis? A ese tampoco lo había escuchado venir Espero que me haya dado tiempo Porque si me vuelven a matar A las cinco de la mañana Puedo pillarme un cabreo Inmenso Por favor Esta ya tiene que ser la vez Dejadme algo de Despacio Por favor Un poquito despacio Es lo único que le pido Vale Foxy está de nuevo en el fondo Pero van a ser las seis ya Que sí Foxy Tú lo sabes Siempre vienes a saludar Antes de que me tenga que ir del trabajo A despedirte Vamos Está la otra somando Oh Y ese también ¿De dónde ha salido ese? ¡Aleluya! Por fin Después de un millón de intentos En la cuarta noche Muy bien chavales Espero que hayan disfrutado Esta ha sido mi jodida cuarta noche Muy difícil de pasar Veremos a ver Cómo analiza el paso de la quinta Bueno Cosita que da Canguelo Un poquito Antes de De ¡Ey! ¿Qué tal? Hombre de la máscara ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para quien no lo sepa Este es el señor Que te sale Si no le das A la caja Es en plan Estás ahí Yo lo sé Yo le divido A las marionetas Yo soy quien le da vidilla Bueno Espero que hayan disfrutado Ahora probablemente Me peguen un jumpscare Así que estánse preparados No It's me Quinta noche directamente Parece que sí Muy bien Espero que hayan disfrutado Nos vemos en el próximo episodio Querían ver mi canal ¿Qué tal?